¿Cómo planear una campaña política? ¿Cómo planear una campaña política? Están los actores económicos, que su papel en una campaña y sobre todo en los países y regiones donde esto está legalizado, necesitamos su apoyo financiero y necesitamos que apoyen la plataforma de gobierno. Y finalmente tenemos a los actores sociales, que es lo que necesitamos de ellos, el voto, sin ellos perdemos, son los que ponen los votos en las urnas y el corazón en la campaña. ¿Cómo toman decisiones? Si la hipótesis central es convencerlos para que tomen decisiones favorables a nosotros, pues bueno, tenemos que saber cómo tomamos decisiones. Y un poco, yo quisiera invitarlos a esta reflexión a ustedes, ¿cómo es que toman decisiones? Los seres humanos somos personas inteligentemente egoístas. Todos los ciudadanos, los empresarios, los políticos, los electores, tomamos decisiones siempre creyendo qué es lo que más nos conviene de acuerdo con la información emotiva o racional que tenemos disponible. El actor político decide con base en lo que cree que es mejor para su carrera política y en segunda instancia lo que cree que es mejor para su partido y a veces algunos muy generosos lo que creen que es mejor para su país. Los actores económicos deciden con base en lo que creen que es mejor para su estrategia de negocio y en segunda instancia para la economía. El actor social, las personas, tomamos decisiones con base en lo que creemos que necesitamos resolver, la seguridad, los servicios públicos, el trabajo, derechos sociales, etc. Ahí está el foco, el foco está en los actores sociales, ellos son a quienes tenemos que convencer mayoritariamente. ¿Cómo nos informamos las personas? ¿Cómo adquirimos información? Al final del día, tanto actores políticos como actores económicos se van a comportar de la misma manera que los actores sociales, es decir, que las personas van a ingresar la información a través de la experiencia directa o a través de las conversaciones privadas. La, digamos, hicimos una pequeña tabla que si leemos de derecha a izquierda, dice información oficial o institucional, luego medios de comunicación masiva, luego medios de amplitud limitada, el narrowcast, luego la experiencia de terceros, el peer-to-peer experience y finalmente la experiencia directa. La forma más poderosa de adquirir información evidentemente es la experiencia directa. La forma menos poderosa de adquirir información es la información institucional, la información del gobierno, la información de las empresas. Yo les pido que se piensen un segundo como consumidores y piensen en el empaque, por ejemplo, de esta agua que yo tengo aquí. A ver si se ve, ahí está. Esta es la información oficial institucional del agua, del agua embotellada y esta información oficial institucional para mí como consumidor es la menos relevante. Después tengo la publicidad que la puedo ver en la comunicación masiva, por aquí está, el logotipo de la empresa me va a dar un mensaje, agua 100% pura de manantial. Esa es la información que recibo a través de la comunicación masiva, probablemente a través del narrowcast, es decir, de los medios de comunicación de amplitud limitada, internet, prensa, etc. Yo reciba alguna información adicional, pero si yo pruebo esta agua y esta agua me sabe mal, pues mi imagen sobre esta agua va a ser claramente negativa. Y eso es un poco lo que le pasa a los políticos. Bueno, entonces, el proceso estratégico, y en otra ocasión vamos a hablar de esto, en otra invitación que me han hecho Daniel y Melanie para el mes que entra, vamos a hablar de los 7 verbos de la planeación estratégica. Para mí el proceso, pero hoy nos vamos a concentrar, no solo que es en la planeación, para el diseño y el branding. El proceso de planeación estratégica tiene todos estos verbos. Primero hay que analizar la información, hay que hacer un muy claro análisis de la información que está disponible, hay que entender de dónde venimos, como discurso, como imagen, como partido, y hacia dónde nos queremos dirigir. Hay que definir claramente con quién nos queremos comunicar y qué decisiones queremos que tomen. Hay que definir, y una cosa bien importante, hay que aceptar claramente nuestra oferta. Hay que saber quién soy y qué ofrezco. No hay nada, y más adelante hablaremos de eso, no hay nada peor que la incongruencia en la comunicación política. Un político incongruente es un político que no gana elecciones. Lo segundo que hay que hacer es una investigación. Con todo este análisis vamos a construir una hipótesis y hay que probar esta hipótesis en la investigación. Hay que conocer cómo me perciben los demás, hay que establecer indicadores claros de desempeño para poder ver si estoy cumpliendo las metas estratégicas o no. Y hay que reconocer las necesidades, los códigos, las ofertas y las demandas de los otros. Después voy a plantear mi posicionamiento. Ya que tengo, y este es el procedimiento rápido para construir un branding. Si no tengo clara mi misión, mi visión, mis valores, es decir, el reason why de mi candidatura, y no tengo claro a quién le tengo que comunicar cosas y para qué le tengo que comunicar cosas, no voy a tener claro mi posicionamiento. En nuestro método, el posicionamiento lo establecemos a partir de dos variables. La variable de quién soy o qué represento y la variable de qué ofrezco, qué le voy a entregar a las personas. En la mayoría de los casos, en las campañas que a mí me ha tocado trabajar, y que creo que les invito a la reflexión una vez más, creo que es el caso de todos, la variable más, la oferta tiene que ver o con cambio o con continuidad. Hay solo dos razones por las que una persona, además de, hay países en los que el voto es obligatorio, pero los países donde el voto no es obligatorio, hay solo dos razones por las cuales una persona se animaría a votar en una elección, a salir un domingo cualquiera, interrumpir su vida cotidiana, interrumpir su vida familiar y votar por una persona. Y eso es, o porque quiere cambiar las cosas, porque quiere cambiar sus condiciones actuales. En el caso de México, por ejemplo, la gente que está harta del combate violento en contra del narcotráfico, va a salir a votar porque quieren cambiar eso. Por otra parte, habrá quien se sienta muy seguro y sienta que vamos por el camino correcto en términos del combate al narcotráfico, y esa gente saldrá a votar en favor de la continuidad. Siempre la oferta en una campaña es o cambio o continuidad. Entonces, nosotros lo colocamos en este esquema. En el caso de Obama, que creo que es un caso que la mayoría de nosotros conocemos, el concepto rector era uno solo, change we can believe in. Más allá de un concepto publicitario, era un concepto rector de comunicación. La estrategia Obama se basa en la idea del cambio. Ahora, no solo del cambio desde Obama. Obama responsabiliza al ciudadano del cambio y le dice, we can believe in, y es un cambio que todos se responsabilizaron en lograr. Y esto me lleva al siguiente tema, que es, una vez que tenemos el enunciado conceptual, tenemos que tener el enunciado táctico. Y esto es la frase que va a filtrar todas nuestras decisiones tácticas y todo lo que vamos a hacer durante la campaña. A mí me encanta el ejemplo de enunciado estratégico más inteligente que yo he visto. Es uno que dice Carvay en uno de sus libros, no recuerdo en este momento cuál, en el que comenta que la estrategia de Southwest, comenta la estrategia de Southwest Airlines. Yo no sé si ustedes lo conozcan o no, pero vale la pena decirlo. La estrategia de Southwest Airlines se acerca con los estrategias y dice, oye, ¿cómo la hago? ¿Cuál puede ser mi estrategia para convertirme en la aerolínea más barata de los Estados Unidos? Y los estrategas, después de un análisis profundo y mucho tiempo de reflexionarlo, llegan a una conclusión y es reducción de costos. ¿Cómo la hago para convertirme en la aerolínea más barata? Reduciendo costos. Y entonces la estrategia de toda la aerolínea se filtra por una sola frase que es reducción de costos. Entonces, por ejemplo, si pensáramos que éramos asesores de un líder de izquierda en nuestros países, o de un líder alternativo, digamos no de izquierda, pensemos un líder de derecha en Ecuador, un líder de izquierda en Colombia o en México, un líder alternativo que busque el cambio, ¿cuál sería nuestra estrategia? Pensando en Obama, pensando en las experiencias de otros países, la estrategia tendría que contener un llamado al cambio, sin duda, y la estrategia tendría que contener una responsabilización al otro, como lo hizo la campaña de Obama, ¿no? Sería convocar a los demás a sumarse y a construir el cambio en el que todos creemos y que todos queremos, ¿no? Sería un enunciado estratégico que puede filtrar el resto de nuestras decisiones de comunicación. Gracias por ver el video.